Amor, nuevamente estoy aquí para arrodillarme frente a ti Vine a pedir perdón, apelo a tu corazón por todo el daño que te hice Hoy me he dado cuenta de mi error, lo siento en mi corazón, eres la mujer que amo Quisiera que me perdones y que borres los rencores, volvamos a ser felices Lo sé, cuántas veces te fallé, no te valore Sin ti soy un alma en pena, estoy pagando mi condena Y por eso hoy estoy aquí Escúchame, lo que me mantiene vivo es lo vivido contigo, volvamos a ser felices Te pido que me perdones y que borres los rencores de tu corazón Dame otra oportunidad, volvamos a ser felices Para sanar las heridas que hay en nuestros corazones Ay, dame otra oportunidad, volvamos a ser felices Para sanar las heridas que hay en nuestros corazones Según lo que me han contado, tu corazón se ha cerrado No te has vuelto a enamorar Dame una oportunidad, para amarte de verdad Y no te arrepentirás Como te lo mereces mi reina Y por eso estoy aquí Y te sueño Amor, esta noche estoy aquí Suplicando tu perdón El amor lo puede todo Empecemos de nuevo, borremos las cicatrices Hoy propongo que nos casemos juntos por siempre Mi cielo, tú eres la mujer que amo Te pido que me perdones Según lo que me perdones Unamos los corazones, volvamos a ser felices Dame otra oportunidad, volvamos a ser felices Para sanar las heridas que hay en nuestros corazones Ay, dame otra oportunidad, volvamos a ser felices Para sanar las heridas que hay en nuestros corazones Según lo que me han contado, tu corazón se ha cerrado No te has vuelto a enamorar Dame otra oportunidad, para amarte de verdad Y no te arrepentirás Peter Swing Oye que swing Sabroso No te has vuelto a enamorar 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 No te has vuelto a enamorar